Aloha chavales, que tal estáis? Soy Milo y vamos a divertirnos un rato con Soccer Manager League Pues aquí estamos, ya preparaditos para iniciar el entrenamiento Vamos a iniciarlo y vamos a ver, ya no quería daros la turra si no tal Entonces ya me vi aquí delante el entrenamiento Para también vosotros que no os moleste Tenemos a todos bastante bien, dentro del 90 al 100% Y vale, todos me están pidiendo jugar, es lógico, lo veo normal Pero bueno, tienen que tener paciencia porque no puede ser que pierda mi objetivo por dar rotaciones Mi objetivo está claro, que es terminar entre los 9 primeros Estamos a falta de un día del partido Bueno, acabo de hacer entrenamiento, no sé ni para qué hago esto Ya sé que no voy a poder, más que con el rollo gratis El Barcelona empata frente al Sevilla Y el Valencia también, el Valladolid también todos 0-0 Que está pasando en esta jornada, espero que no nos pase igual Vista previa del partido, vamos a táctica Y contra quien jugamos a todo esto, no me he fijado Contra el Getafe Puede ser partido así un poco durito Vamos a ver, vamos a ver Nolito ya está, vamos a quitar a Baeza de aquí Y me gustaría rotar Me gustaría rotar Por dar minutos a otros Vamos a quitar a Ido, por ejemplo Y metemos a Nolito Lo vamos a poner aquí Se puede jugar Aspas Y Gotze puede jugar aquí No me termina de convencer Porque al final Tengo que cerrar a Bryce No, tío, ¿por qué te me cambias? Estáis viendo que se me cambia solo Y luego meto a Pato por Gotze Y ya así medianamente contentos todos Ya está, sí Luego meto a Beltrán por Bryce Que también necesita descansar Más que descansar, rotar un poquito Vamos a darles minutos a todos Gotze, Suárez y Yokuslu Ahí estamos Voy a estar atento por si me pide lo de ver el anuncio Vamos para allá Que siempre están ahí No, pues mira, tengo bastante suerte Vamos a quitar la musiquita Y vamos a ver Empezamos bien de posesión Primer disparo nosotros Eso es súper importante en la motivación Y vamos allá Vamos allá Bryce Uy, la posesión Vamos a ir a la posesión Bryce no termina de mejorar Y aún encima le sacan amarilla Más disculpa Perfecto para meter ahí El cambio Que es lo que os estaba anticipando antes Vamos, aspas Uy, uy Araujo Golito de Araujo El central nos mete ahí Nos mete El golito Así que Algo nuevo Tengo que fijarme en esta En esta vez En este vídeo Me tengo que fijar En En la tabla de Pichichis Porque Aspas Está metiendo bastante bien Estamos jugando Solo nosotros El Atlético de Madrid Que va ganando Y se pone tercero El Real Madrid Con un partido menos A ver si Logramos mantener nosotros Ahí al liderazgo Mira, Bryce Mendez Ya ha dado el salto A 6 con 8 Sigue siendo Un poquito Menos que el resto Pero A ver En Diage Pita el final Por favor Dime que es Vale Final del Del primer tiempo Y nos vamos al descanso Con una victoria Eh Nolito no está Jugando del todo bien Vamos a meter a Vadillo por Nolito Vale Para darle también Minutos Vamos a A meter a Beltrán De hecho voy a meter Ya Esos dos cambios Eh Beltrán Por Méndez Y Vadillo No Vadillo todavía no Vadillo todavía no Pero vamos a meter ahí Eh A Vadillo por Nolito Vamos a dejarla hasta el minuto 70 No No tiene tampoco La mejor de las puntuaciones Vamos ahí Aspas Como meta Nolito Me va Me va a Hacer cambiar de opinión Pero vamos Ahí la faltita de Aspas La centra ¿Quién remató? No me he enterado Gotze yo creo Eh ¿Puedo dejarle y quitar a Gotze? También Vamos a ver Puedo quitar a Gotze Sí Vamos a quitar a Gotze Y vamos a meter a Vadillo Y después Igual le hago rotación A A Aspas Y meto a Pato Así voy teniendo a todos contentos Vale Eh Seguimos jugando con la misma táctica de Extremos Timor Aspas Presiona Aspas Y llévatelo Sería brutal Pero tiene pinta de que nos van a meter ellos Minuto 75 Etc La meten arriba No me lo puedo creer Araujo Como se le han cogido la espalda Araujo No me lo puedo No me lo puedo creer Vaya fail Vaya fail Vamos ahí Minuto 78 No me lo puedo creer No me lo puedo creer Vamos a tener que hacer un cambio de táctica O que pasa Eh Vamos a cerrarlos un poquito más Y Beltrán no está jugando del todo bien Eh Vamos a darle a continuar A ver que pasa aquí A ver que pasa Aspas Aspas Abre ¿Qué ha pasado ahí? Aspas A ver Eh Vamos a quitar a Nolito Está cansado Vamos a quitar a Nolito Que está cansado Vamos a meter a Pato Pato puede jugar ahí bien Pero Vamos a Vamos a meter a Pato arriba Nos vamos a dejar de leches Y a ver 83 minutos Nolito Estás cansadito Vamos a ver Eh No me No te me quejes A ver Minuto 88 No me puedo llevar un empate aquí No me puedo llevar un empate aquí chicos Y va a ser una derrota No me lo puedo creer que va a ser una derrota Minuto 92 Sacarla de ahí Rodríguez Suárez Hugo Mayo Hugo Mayo la saca Bien Un empate nos vamos a llevar No No va a ser un empate No va a ser un empate o que Timor Señala Un empate que nos llevamos Cuando podíamos dejar atrás un poquito al Barça Nos llevamos un empate No mola No mola nada Pero bueno El Atlético de Madrid gana al Alavés Y a ver el Madrid gana al Villarreal Se pone líder en solitario El Betis gana a la Real Sociedad El Eibar 2-0 al Betis Uy al Cádiz Perdón Suárez lesionado Me cago en amar Cuantos días Ya está recuperado Por lo que Por lo que parece Vamos a ver Estamos a día 28 Y el partido es el día 1 Por ahora vamos Ahí bastante bien Vamos a darle a continuar El partidito Es contra el Levante Contra el Levante Minuto Día 30 Vamos a ver si hay Vamos a ver si hay entrenamiento Disponible para nosotros Efectivamente Vamos a tratar de Cambiar esto Pero no sé cómo ¿Aumento de química o qué? Vamos a meter un Aumento de química Con el táctico Aunque la salud no vaya a recuperarse Ese 10% posible Seguimos con 17 millones Y a ver si Podemos ver la tabla de De máximos goleadores Yago Aspas Ojito, eh Ojito que Yago Aspas De segundo El Real Madrid con un partido menos No sé por Ah, no El Karim Benzema Con un partido menos Yaspas 8 8 goles Y Karim Benzema 17 En plan burrada O qué pasa En plan burrada O qué pasa Porque, ojito Asistencias Leglet 10 5, perdón Segundo En 10 partidos Muy raro Muy raro Mejores jugadores Pues Yokuslu Denis Suárez Yago Aspas Vale, estos Tienen que ser Todos de mis De mis partidos Y Karim Benzema Pues claramente 4 partidos ahí Estamos con Yago Aspas A tope Y Fran Beltrán De tarjetas amarillas Es que Fran Beltrán Va a ser complicado Va a ser complicado Vamos a darle a continuar Que es algo que nos queríamos quitar Y yo, Juan Vete por ahí Villarreal Y Sevilla Real Madrid Empata o algo así Empata A cero Nos podemos poner líderes Nos podemos poner líderes Jugador del mes Vamos a ver Rápido Mostrar Y Mario Goche Perfecto Nuevas vacantes De empleo disponible Empleos Ofertas de trabajo No quiero Ni Miranda de Ebro Barley Ni nada Por el estilo No sé por qué Me salta esto Pero El Granada También Ojito Cumplo las expectativas Dice el comité Y la afición Está muy contenta Conmigo Vale Seguimos con Con el objetivo Del dinero Por debajo Que es lo que más me interesa Y estamos Quintos Estamos cumpliendo Me falta lo del estadio Pero una vez consiga Lo del dinero Voy a Tratar de hacerlo Del estadio Como puedo ver Vídeos fuera de cámara Para mejorarlo Pues eso ya Lo haré por mi cuenta Y me falta también Lo de fichar 10 jugadores jóvenes Que eso ya Me pongo A muerte Después Vamos a ver La táctica Vamos a Ya dejarnos De tonterías Tenemos que Ganar Sí o sí Vamos a poner Todo como estaba Vamos a poner Que hace Nolito ahí Es que Que manía Tiene este juego De cambiarse todo Vamos a meter a Mina Que no creo que se nos enfade Vamos a meter A Beltrán Aquí Creo que estaban así Jugando así El equipo titular Tiene que ser Equipo titular Vale Y el resto Rotación Pues rotación Estamos ya Para jugar el partido Yo creo que no tengo que hacer Más que el cambio De Aido Por costas Y vamos Vamos por allí Vale Vamos a tratar de seguir Atlético Madrid Frente al Granada Y nosotros Frente al Levante Vamos a estar atentos Aumento de popularidad Yocuzlu Olaza Olaza también Es uno de los que recibe Frecuentemente ¿No? Las peticiones Ahí de Bueno Las peticiones Las mejoras De De esto Y No necesitamos Poner la cámara Es que Que bien No me está saltando Ningún anuncio En estos dos vídeos Los he grabado seguidos El de ayer Y el de hoy Así que Nada Yocuzlu Vamos a ver Gol en el minuto 1 Aspas Aspas Intentó tirar Hugo Mayo Vamos a ver Si la centra Es capaz de centrarla Eh Bueno 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 Ahí algo Algo raro Ha pasado Yocuzlu ¿Qué hace Yocuzlu Sacando la falta? Es algo que me Uff Uff Vamos a ver No somos capaces Estamos jugando en lluvia Estamos jugando en casa En Vigo es normal que llueva Melero puede que se haya hecho daño Pero Suárez Aprovecha Y Me Gol 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 De Denis Suárez Está claro que Pichichis No vamos a lograr Porque con Karim Benzema Así es Imposible Ya habéis visto La de goles Que nos sacaba Están jugando bastante mal En Levante Espero que siga así Tres tiros a puerta A nosotros Cero ellos Y en posesión Pues bastante más nosotros Es verdad que Solo un disparo Al arco Araujo Estaba jugando bastante mal Eh No mola nada Vamos ahí Bucevic No me la líes Bucevic Suárez Defiende No Menos mal Minuto 26 Casi nos meten El segundo gol Bueno el segundo gol Su primer gol El segundo gol Sería del partido Araujo no te la juegues Beltrán Suárez Suárez el solo Uf Uf Suárez que puede meter El segundo Fernández Se lo queda Vamos a ver Minuto 32 Yaguas Yaguas Pasacal Uf Uf A ver Araujo La pasa atrás Yokuslu ¿Por qué lo pasáis atrás? No entiendo ¿Por qué pasas atrás? Estamos ahí atacando Tienen a Rochina Martí No le veo Grandes cambios A Levante De fichajes Nosotros tampoco Hemos hecho mucho Fran Beltrán Olaza Rochina Beltrán Suárez Aspitas Gol de Aspas Vamos ahí Golito de Aspas Golito de Aspas Muy bien Muy bien Antes del descanso Un 2-0 Está bastante bien No nos podemos quejar Vamos ahí Suárez Hugo Mayo Yokuslu Y descanso Nos vamos al descanso Con un 2-0 Jugando en casa Bastante Bastante bien Igual hacemos rotación De Beltrán Por esa tarjeta amarilla Igual hacemos rotación De Santi Mina Vale Uy Volvemos al descanso ¿Y qué fue eso? ¿Qué fue eso? Beltrán Roja No me lo puedo creer Beltrán Roja Vamos a poner a Mina aquí Y voy a meter a Gotze Mejor Mina ya estaba jugando mal Vamos a darle minutos a Gotze Se nos complica esto Nosotros vamos a jugar igual Sí que vamos a jugar Con un delantero menos Con un atacante menos Pero Fagan Beltrán Muchísimas tarjetas Tío Muchísimas tarjetas No nos aumentan ahí Miramon Pero si ese también Lo tengo yo Pues Será otro Supongo Creo que no lo he cedido Que me salía ahí Por ahora Seguimos Manteniendo el liderazgo Con el Real Madrid Minuto 73 No, no Rochina No metas gol Minuto 75 Libre directo Vamos a ver Vale Parada de Rubén Blanco Muy bien Igual vamos a hacer un cambio más Pero Más que nada Por rotar Porque el resto de jugadores Vale Araujo está jugando ahí un poquillo Tal Pero Igual Quito A Bryce Méndez Meto a Renato Tapia Por tener ahí algo más De chiche en el centro Renato Tapia un poquito Sí Vamos a jugar así Vamos a jugar así Sí Yo creo que vamos a jugar así Me interesa Me interesa Conservar esta victoria Vamos 2-0 Es cierto Minuto 88 Cambio Vamos a hacer el último cambio Creo que me queda uno más Efectivamente Y Y no está El horno para bollos Vamos a quitar Vamos a meter a Pato Por Aspas Aspas está jugando muy bien Vamos a A Pato o a Nolito Vamos a meter a Pato Que puede jugar ahí de delantero del solo Vamos a ver Minuto 90 92 93 Y parece ser que Nos meten uno No Lo sacamos Y Final del partido Conservamos a Fena A pesar de la De la expulsión Bastante Bastante bien No nos podemos quejar Chicos Segunda victoria No Perdona Segunda victoria no Nos llevamos la victoria Porque creo que Si no recuerdo mal El partido anterior Lo empatamos Y nos quedamos a las puertas De llevarnos el liderazgo Vamos ahí Beltrán Sancionado Tras el último partido Vista previa Vale Esto ya fue De antes Contra el Bilbao Ojito Contra el Bilbao Nos hubiese interesado Mantenerlo todo Vamos a Finanzas No No quería finanzas Táctica Beltrán Tío Pues vamos a quitar A Suárez Y creo que voy a meter Esta vez A A Gotze Si vamos a meter a Gotze No nos vamos a Complicar Veis Yo tengo otro Marimon Vamos a meter a A Baeza Si vamos a meter a Baeza Y El Bilbao es complicado No se si meter a A Pato Si jugamos con Pato Podemos jugar así Con Aspas Desde ahí Tampoco es mala Mala idea O podemos Jugar con Dos Quito a Mina Meto A Aspas Y meto a Gotze Yo creo que también Nos puede Interesar Así también Descanso un poquito Lo que viene siendo Santi Mina Vamos a ver El entrenamiento Yo creo que tendré Que darle a continuar Efectivamente Le damos a continuar Y Lo voy a ir dejando Por aquí Chicos No me No me daba tiempo Perdón No me daba cuenta No No Bueno Vamos a terminar El El Tres días Golpe en la espinilla Puedo recuperarlo Viendo un vídeo Pero Que va a ser lo que haga Va a ser lo que haga No os voy a engañar Vamos a recuperarlo No me interesa Perder a Rubén Blanco Y menos frente Al Bilbao Y nada Chicos Lo voy a ir dejando Por aquí Perdonad este Este error Espero que os hayáis divertido Que os hayáis entretenido Y una vez llegados A este punto Solo espero que me recomendéis A vuestros amigos Y a más a vuestros enemigos Espero veros pronto En el siguiente vídeo Ahora sí El final ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!